El proyecto busca que los trabajadores laboren menos tiempo, pero que no se afecte el salario que devengan. Para algunos bumangueses esta determinación favorece en gran medida a las familias, teniendo en cuenta que debido a los horarios, en muchas ocasiones los padres no disponen de tiempo para compartir con sus hijos. Es una buena decisión, claro, porque a nosotros nos rinde más, tenemos más tiempo para hacer otras cosas, generar más dinero. Y para esta decisión que estamos pasando, es necesario. Tenemos la posibilidad que si salimos de un trabajo de todo el día, en la noche, un bar de mesería o hacer alguna otra actividad que nos genere otro ingreso aparte. Siempre y cuando no toque nada al trabajador me parece bien. Pasar más tiempo con nuestros hijos, claro, eso es importante porque por eso, si uno no le dedica tiempo a nuestros hijos, por eso esta sociedad está como está. Menos desgaste laboral para nuestros papás. La iniciativa solo comenzará a aplicarse en 2023 cuando se reducirá la primera hora, es decir, solo en el año 2026 llegaría a las 42 horas y se haría efectiva la reducción de 6 horas. Sin embargo, ciudadanos señalan que más que una disminución laboral, se debe tener presente un aumento salarial. Pero mejorar las condiciones del trabajador en el sueldo, que es lo más importante, seguir trabajando las horas que tenemos, pero mejorar el sueldo. No considero una buena decisión, que deben dejar las horas que son para uno trabajar, no necesitamos que nos regalen nada, sino que las cosas sean derechas como son, eso es lo que necesitamos. El sueldo no solucionamos muchas deudas que tenemos, porque a base de todo lo que se ha visto, pues hemos sido más endeudados. En vez de alargar el horario, debían de aumentar el sueldo, claro, porque hay muchos que ganan muy poco y aparte de eso no les alcanza. El ex senador Álvaro Uribe, quien presentó el proyecto, señaló que esta decisión aumentará la productividad. Sin embargo, no cayó bien en algunos empresarios que señalan que de esa manera se afecta la creación de empleo. Por su parte, Ángela Robledo señaló de irónica la decisión, puesto que el mismo que mostró el proyecto fue quien quitó las horas extras nocturnas y dominicales.